¿Por qué sabes que te quiero? ¿Por qué sabes que te adoro? Me estás mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Soñaba tanto en el destino Y te pongo en tu lugar Pero aún no te está pasando Porque en el caso no me ha seguido Y en el pensamiento no me ha seguido Porque en el caso no me he pedido Pero aún no me está pasando Porque en el caso no me ha seguido Y en el otro lado no me ha perdido Así es mi corazón Eso que hay un momento Todo, todo Lo siento por hacer Todo, todo Un juego de tu cuerpo Todo, todo, todo Todo Un poco sonrí Todo, todo Un solo recuerdo Todo, todo, todo Todo Y así como llegué a ganarte Y así como llegué a ganarte Y así como llegué a ganarte Que estás pasando Todo, todo Y así como llegué a ganarte Y así como llegué a ganarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!